Restaurante Bar La Rana Ubicado en la siguiente dirección Colonia Balcones Sector 2 Avenida Miguel Ángel y Boulevard Alcalá Entre calles Lago de Chapala y Lago de Constanza En Restaurante Bar La Rana disfrutas de las cervezas bien frías Además de Mesa de Villar abierto todos los días Especiales en cervezas Los días de lunes a miércoles desde $25 pesos Y los días viernes y sábados de DJ Todos a divertirnos, ambiente 100% familiar Se los recomienda su servidor y buen amigo locutor DJ Floyer Mix Restaurante Bar La Rana los espera ¡Está preparando al viejo del sombrerón! Trabajo en la siguiente dirección ¿Vis? 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 ¿Vis?